La visa de estudios o la estancia por estudios es muy fácil que la denieguen si no cumples con alguno de estos requisitos. En primer lugar, los medios económicos. Como sabéis, en el 2023 ya cambió el IPREM, y ahora tienes que demostrar el año entero, como antes, y son 7.200 euros. Muy importante, para el caso de que tengas a alguien en España que se va a hacer cargo de ti, en este caso no serán los 7.200 euros, sino que será la mitad. Pero será muy importante que la persona que se hace cargo de ti vaya al notario y manifieste ante notario que uno, por sus medios económicos, te vas a quedar en su casa. Alojamiento y manutención. Importante también demostrar el contrato de trabajo de la persona que se va a hacer cargo de ti, porque si no, quedaría todo en vano. En segundo lugar, muy importante, los estudios. Los estudios ya no valen cualquiera. Esto es súper importante porque antes, anteriormente, hace tiempo, pues sí que se dejaba hacer básicamente cualquier estudio. Ahora no. Te recomiendo que mires que tus estudios estén en el RUCT, R-U-C-T, o en otro registro que se llama Registro de Centros Docentes No Universitarios. Muy importante. O si no, pregunta si están dados de alta en el registro de la comunidad autónoma. Súper importante, porque así no te van a denegar la estancia por estudios. Matrícula. La matrícula tiene que ser efectivamente realizada. No vale una prematrícula, una premisión. No vale. El certificado de antecedentes penales y el certificado médico. Súper importante. Apostillados, ¿de acuerdo? Y aparte, una cosa muy importante, de si solicitáis la estancia por estudios en España. Que no os podéis pasar del día 60, ¿de acuerdo? Como sabéis, siempre tenéis un mes, como mucho, que hacerlo antes de que se os caduque el permiso, ¿de acuerdo? En el caso que hayáis entrado como turista, pues serán 90 días en España, pues hasta el día 60.